Mi nombre es Ariel Goldstein, quería contarles de mi libro Prensa tradicional y liderazgos populares en Brasil, que fue editado este año en mayo por la editorial A Contra Corriente, que salió en Estados Unidos por la Universidad de Carolina del Norte. Bueno, es el fruto de un trabajo de cinco años analizando los periódicos O Estado de Sao Paulo y O Globo, dos periódicos de los más importantes de la historia de Brasil, frente a dos gobiernos, el segundo gobierno de Getulio Vargas y el primer gobierno de Lula da Silva, dos de los líderes más populares de la historia de Brasil, con orígenes distintos. Getulio Vargas, un estanciero proveniente de Río Grande do Sul y de las élites tradicionales, y Lula proveniente de una pobreza en el nordeste del país, pero los dos alcanzaron el estatus de grandes líderes populares de la historia de Brasil. Y ahí me propongo justamente analizar cómo estos dos periódicos tradicionales, con posturas distintas, con líneas editoriales distintas, justamente se posicionaron frente a acontecimientos clave de estos dos gobiernos. Puntualmente tomo dos crisis grandes que hubo, digamos, en cada uno de estos gobiernos. La crisis de agosto de 1954, que terminó con el suicidio de Getulio Vargas, y la crisis del llamado escándalo del mensalao, en 2005-2006, que fue un escándalo de corrupción importante que afectó seriamente al gobierno de Lula y fue importante en la campaña electoral de 2006. Bueno, y a partir de ahí, digamos, desarrollo dos conceptos, el de la moralización de la política y el temor del queremismo, ¿no? Bueno, cómo estos medios de la prensa tradicional, digamos, se enfrentan a estos dos líderes populares y las consecuencias que esos conflictos, esas acusaciones, tuvieron entre justamente los medios tradicionales y estos gobiernos protagonizados por dos líderes populares muy importantes en la historia de Brasil. Lo pueden conseguir en Amazon.com, también en las librerías que están cerca de la facultad. Bueno, hasta luego y muchas gracias. Gracias.